Veneno, ¿alguna vez sentiste el veneno? ¿El verdadero veneno correr por tu interior, desde adentro, hacia afuera? Bueno, conmigo funciona completamente diferente, completamente diferente, por eso la gente me llama Poison Cirque, esta es mi primera historia, la última historia. Soy un artesano, camino por las calles buscando reparar estos corazones, porque como dije antes, conmigo el veneno funciona de manera diferente. Puedo usarlo para dar vida en lugar de muerte, para sanar en lugar de herir y para curar en lugar de enfermar. Puedo brindar una segunda oportunidad a quien así lo necesite. El problema es que últimamente me he cruzado con demasiados corazones dañados por el desamor y me cuesta distinguir el bien del mal. Imagino que puedes entender que no se debe reparar la maldad, porque luego genera más trabajo. Mi único enemigo es el pasado, que ignoro y sigo adelante. Pero la vida una y otra vez lo evoca y siento que cada recuerdo que se presenta me aleja de mi habilidad. El humo en mí representa mi deseo fugaz por desaparecer y no volver a pensar. Las personas dejaron de tener una morfología amigable hace tiempo. Solo los veo repulsivos. Sin embargo, entre tanta miseria, puedo distinguir seres de luz que necesitan cambiar su rumbo para alcanzar la paz. Como todo en la vida, curar tiene su precio. Por suerte a nadie parece importarle, ni siquiera a mí. No siempre las visitas son gratas. Buscan curar su corazón a la fuerza. Pero lo que no entienden es que así no funciona. Repáralo. 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 No puedo reparar basura. Te recuerdo, reparé tu corazón en varias ocasiones. Ya no sirve. Ya no puede repararse. Ya no funciona. ¡Que lo repares! ¡Que lo repares! ¡Que lo repares! ¡Repáralo! ¡Vamos! ¡Repáralo! ¿Acaso quieres dar lástima? Lástima. Yo no doy lástima. Solo puedo decirte lo que siento. A pesar de tu completa deshumanización, aún siento que debo darte un consejo. No busques el enemigo en mí. Búscalo en tu interior. El verdadero enemigo se encuentra allí, odiándote, corrompiéndote, destruyéndote, invocando los más profundos demonios. Son sólo tuyos y de nadie más. Entiendo. Entiendo. Comprendo que estos seres, en su estado más primitivo, entienden que puedo curar los sentimientos humanos como por arte de magia. Pero no es así. Y por eso no puedo desperdiciar mi energía en una planta que no va a florecer. Hoy es especial. Hoy vinieron a visitarme. Los extrañaba. Pero no estoy en condiciones de recibirlos. Estimo que pronto estaré con ellos. Amén. 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 No podría decir que Poison Cirque dará la impresión de ser un tipo normal a simple vista. Se lo sentía vacío, marchito, cual cáscara de crisálida Nunca había percibido esos ojos en un joven de esa edad Lograron fraguarse los recuerdos de este viejo, incluso antes de ayudarme Recuerdo la fatal mañana en la que una vez más Los recuerdos del suicidio de mi hija me atormentaban con cada paso que daba Estaba ebrio y embebido en un mar de nostalgia y dolor Solo quería caminar hasta que mis pies me abandonaran Ahí fue cuando lo conocí Gracias por ver el video Gracias por ver el video